Entra, y después la llevamos atrás La va a faltar, desde aquí Povemos la pierna para que esperamos Este movimiento Fíjense viendo lo que estamos haciendo Cada movimiento es un objetivo Para que estamos haciendo Constante La vida ya no va Vamos a mirar Velocidad Entonces, la rotación acá es muy importante Para cocinar Si hago X-Zang Y hagan con X-Zang a 2 Para seguir la patada Maimaguachio La quiera de las 2 Si hago Yango Aprovecho el movimiento Para maquachiguero Después se hizo la continuidad Tenemos que saber Combinar Sabes Combinar X-Zang X-Zang Tema como combinar ¿Qué tal?